Diputados de Ghana, acompañados de miembros de Nuevas Ideas, presentaron este lunes una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para reorientar 16 de los 32 millones de dólares que costaría el nuevo edificio del Poder Legislativo. La propuesta fue anunciada por el presidente electo Nayib Bukele y busca usar el resto del dinero en la construcción de 50 escuelas modelo, que incluían 5 de artes y 14 bibliotecas, una por cada departamento de El Salvador. La Asamblea tiene potestad de pedirle para que se reoriente, no es del presupuesto corriente o del año fiscal, es un recurso que está aprobado desde el 3 de diciembre del 2015 y que está ahí dentro del gobierno, pero no ha hecho uso la Asamblea. Por lo tanto, la Asamblea puede autorizar para que el gobierno renegocie lo que se había pactado. Es importante reconocer la nueva forma de hacer política. Hemos escuchado declaraciones de diputados y del diputado presidente de la Asamblea Legislativa que al parecer al señor no le parece que podamos invertir en la niñez y en la infancia del Salvador, en los hijos e hijas de todos nosotros. Es momento de hacer cosas y cambios que en verdad sean para El Salvador y este momento ha llegado. Además de los diputados de Gana, la pieza de correspondencia contó con el apoyo de Juan José Martel del CD y de algunos diputados del PCN y de ARENA. La idea no es apoyar al presidente, lo hemos dicho, lo hemos reiterado. Esto no es un apoyo, no es un cheque en blanco para el presidente electo. Esto es un apoyo a los salvadoreños, este es un apoyo para el futuro, este es un apoyo para los jóvenes, este es un apoyo para invertir en infraestructura de escuelas. Creemos que es vital. Yo como madre de familia no me puedo negar a mejorar la infraestructura escolar. Sabemos que el 70% de las escuelas están completamente dañadas. Los techos, los pisos, los centros de cómputo, desde el 2009 no tienen materiales de texto. Y es decir, yo no puedo ir en contra de las necesidades del pueblo. Los diputados de las diferentes fracciones que firmaron la propuesta del presidente electo aseguraron que así como en este momento le muestran su apoyo para proyectos que beneficien al pueblo, de igual manera también se van a oponer a medidas que lo afecten. Informo para laprensagráfica.com, Héctor Burgos.